Te he preguntado si podrían hacer que nuestro hombre se resbalara en la ducha. Son rastreros, pero no tanto. Me van a arrestar. Pues claro. ¿Se puede saber por qué haces eso? El testigo al que buscamos. Es un don nadie. Estaba en el sitio equivocado en el momento equivocado. No me buscaba. No quiero matarlo. Solo quiero que entienda que puedo ir a por él. Cuando quiera. Es un plan terrible. Me encanta. Buscaré un mapa del sitio. Te ayudo cuando estés dentro. ¿Necesitas alguna cosa? Mi móvil. Dios, tienes un problema. Tienes que desconectar. Jordi, necesito mi móvil. Lo confiscarán en cuanto esté dentro. Sí, que ya lo sé. Estaba de coña. Tengo al tío adecuado. Está deseando saldar su deuda. Conseguirás tu móvil. Vale, por fin. Por fin han terminado de hablar. No recuerdo si la última vez mostré lo que decía el chino o no. Como sabemos cuando llama el chino al móvil es todo muy importante. Tiene que encender el juego. Y ha aparecido aquí en medio de la nada. No recuerdo que hice exactamente el último día. Pero ¿por qué? ¿Desde cuándo vivo en un container? ¿Qué ha pasado con la casa? No recuerdo. No recuerdo. Lo he borrado de mi mente totalmente. Pero ¿cuándo ha venido el casero a pedirnos que paguemos la cuota del alquiler? Y nos hemos tenido que inventar una excusa. Y ahora estamos viviendo aquí. Porque me lo he saltado. Me he perdido esa parte de la historia. No recuerdo por qué de repente hemos venido aquí. Supongo que es de tener aquí el montado lava cueva. En medio de la nada. Parece más. Parece más grande. Vende por dentro la mierda del container. Oye. Hay gente que vive en containers. Hacen casas a partir de containers. Es una cosa que existe. Es una visión de Bloom. Igual que a ti. Me traje toda la campaña de marketing. La mejora de la vida con la hiperconectividad y todo eso. Claro. A eso se dedican. Hay visionarios en lo más alto. Gente humanitaria. Bloom ayuda a educar a los desfavorecidos. Se han vuelto verdes. Fundan de todo. Desde programas sociales hasta investigación médica. Estas cosas son reales. Pero ¿sabes de quién es la mesa en la que estoy? Del puto Raymond Kenny. Y eso te despertará rápido de narices. Bien. ¿Por qué tengo un... No sé quién es Angela Balik. ¿Debería conocerla? ¿Esto es la hermana? ¿Estás esperando a la hermana? Es lo más probable. No tengo ni idea. Estoy súper totalmente perdido. Me he despertado en un container de esos. Después de por la noche. Estar de fiesta por los locales. Gracias a Dios. Ha conservado la ropa. Zero cool. Y de repente se ha dado cuenta de que está viviendo en un container. Que aparentemente ni siquiera es suyo. Porque tiene ahí grabaciones. Grabaciones de otra gente. El antiguo dueño probablemente. Va a ser lo más probable. Voy a apropiarme indebidamente de un coche yo creo. Por cierto. Ya sé que puedo coger coches a petición. Pero es que los buenos hay que desbloquearlos. Y si no hay que pagar por ellos. Y están en un juego del estilo GTA. No tiene mucho sentido para mí no robar. Míralo. Aquí viene un coche de los bonicos. Además. Madre mía. Me encantan. Todos los desafíos estos del CTO ese. Los estoy haciendo ahora mismo. Tiene el brillo este. Que cuando lo mira de ciertos ángulos. Parece como que tuviera dos colores. Mola. Buen gusto. Está guay. Ya digo. Una lástima que no me lo pudiera guardar en el garaje virtual. Pero a todas formas también. Es que esto es como el garaje virtual. No es lo mismo. No nos engañemos. Sabemos que no es lo mismo. Yo quiero. Quiero que encienda el móvil. Se mete en una realidad virtual. Donde esté todo blanco y cristalino. Que no haya ni una mota de polvo. En 10 que hay un rosada redonda. Y que empiezan a aparecer coches. En plan Matrix. Yo quiero Matrix. Cualquier cosa que sea un poco menos. Que la escena de Matrix. Donde sacan las armas. Es malo. Ya que. No sé. Se busquen. Contraten los de Ubisoft. A alguien. Consigan los derechos. Y directamente. Hagan Matrix otra vez. Y lo llamen Watch Dogs. Y ya está. Va a ser. Es lo mejor para todo. Que estoy. Ah sí. Tenemos que infiltraros en la cárcel. Y eso. Una cosa que quiero comprobar. Madre mía. No estoy haciendo nada. Un segundo. Idioma y audio. Que me monta. Oh Dios. No me lo puedo creer. Se ha guardado lo del puñetero. Por cierto. Lo de que no suelen las que hacer es los vehículos. Que digo. Por cierto. Los anteriores capítulos deberían haber tenido algún problema de audio. Tendría que estar ya solucionado. Aparentemente. No sé cómo han hecho la mezcla de sonido los de Ubisoft en este juego. Pero al bajarle. Le bajé el sonido a las canciones y a la música y cosas de esas. Y por algún motivo me baja el volumen de los diálogos. Aunque los diálogos es lo único que tengo al tope. Así que lo he puesto todo al tope. A ver qué cojones pasa. Porque no sé por qué. Debe ser que son tan melódicas las voces de alguno de los personajes. Que lo cuenta como canciones o algo. Y le baja el volumen. Tengo luego que comerme la cabeza para nivelar el audio otra vez. Después editando el vídeo. Espero que no tenga que hacer eso. He tardado un poco más en subir estos vídeos. Porque he estado nada más que tocándole al sonido y a las cosas. Espero que hayan... Vamos a meternos en la cárcel, supongo. El paso anterior a... Suena a cárcel. ¿No es en carcelario? Han actualizado la seguridad hace poco con tecnología punta de Bloom. Cierres por red, vigilancia robótica. Si tuvieran al tipo en una cárcel antigua tendría un problema. Pero Bloom tiene razón en esto. La tecnología sí que nos hace la vida más fácil. No, 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 no. Por entrar con la pistola ya te han condenado. Joder con los juicios rápidos. Bien. Estupendo. Guay. Solamente por entrar con un arma. Te encierran directamente en el mismo sitio en el que has entrado con el arma. Porque evidentemente quieres hacer algo aquí. Y ni juicio, ni vistas, ni... Como mucho te detienen pero te meten en la celda de contención. No te meten aquí con todos los presos en una celda normal. Y además han dejado a nuestro cuidado el papel higiénico. Crea su error. Pocos saben que puedo conectar el papel higiénico al móvil y crear un dispositivo futurista que les mate a todos. Probablemente pueda controlar la mente a través del poder del papel higiénico. A traeré todo el papel higiénico aquí. Y nadie más en todo el correccional tendrá papel higiénico. Y esa será mi forma de escapar. Pagaremos con papel higiénico para que nos hagan favores. Y acabaremos saliendo de aquí. La clave de todo es el papel higiénico. No te enterarás hasta que no te la encuentres clavada en la espalda. Sí, sí. Hasta mi abuela no es inocente. Entra ahí. Tengo 20 minutos de descanso, cabronazo. Te jodes. Ah, puedo moverme. Estaba viendo... Tengo que hackear la cámara. Estaba viendo aquí la escena. Súper entretenido. ¿Les han puesto un cartel? Ah, mierda. Claro, tienes el móvil del tío. Ven, quiero hackearte tu cámara. Me parece mejor que la de este. ¿Tengo que hacer prison break así de repente? Pero tengo que sacar... Tendré que encontrar al otro preso, digo yo, ¿no? Ah, no quería tu cámara. Quería la cámara fija. Vale, por ahí hay algo que desactivar. Digo yo. Joder. ¿Cuánta...? Ah, vale. Eso tiene mejor pinta. Una cámara de seguridad normal donde tenga acceso. Mira, han puesto el monitor de estos de los de CTOS. Para inquietar al personal. ¿Por qué se ha activado una alarma durante un momento? ¿Cómo será que me estuviera descubriendo? Ah. Ahí está. Tengo que ir para esa... Ah, lo tengo detrás mío. Tendré que ir hacia allí. El problema es cómo salgo. Porque todavía no me he enterado. No sé. Lo intento hackear a distancia, pero no me ha dejado. No sé a lo que tengo que hacer. Intento. Tiene que dar a alguien al botón ese. ¿Puedo poseer la mente de este tío? Para que pulse el bonito botón rojo. No, ya no quiero estar más en la cámara de este hombre. El juego no me lo permite. Quiero salir de aquí. Me he cansado de hackear cosas. No entiendo muy bien lo que tengo que hacer. Porque no puedo salir de esta. Ahora que me he puesto a mirar las cámaras, ya no puedo... Estoy tocando a todos los botones. O sea... Pausa. No. Oye, alguien me deja salir de aquí. Uh, vale. Eso es más interesante. Bien. Debía llegar hasta aquí, supongo. Esto es lo que podía hackear. Que todas las... Que la línea fuera para abajo me ha despistado. Pensaba que lo que tenía que desactivar era lo otro. Vamos a hackear cosas. Tendré que hacer un... Bien, no tengo armas. Por lo menos me han quitado las armas. Menos mal. Ahora sí que me tengo que infiltrar. De hecho, supongo que si me descubren esto será instafallo. No, estoy en una puñetera cárcel, maldita sea. ¿Alguien tiene granadas encima? Quiero jugar a un juego. Se llama... A ver cuánto tiempo puedes sujetarla en la mano antes... Antes de soltarla. Antes de tirarla lejos de ti. Para demostrar lo valiente que eres. Frente a tus compañeros. Y fardar luego. Cuando te tengan que poner un garfio en lugar de mano. Pero va a ser súper divertido. Escóndete el culo. Soy basura. Uh, 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 uh. ¿No? Creo que no ha colado. Voy a seguir moviéndome de todas formas. Pero alguien... Alguien por ahí. Alguien por ahí está sospechando... De la basura. Y no podemos permitirlo. A ver, tenéis que confiar en vuestra basura. Sí, he hackeado eso para abrir la puerta. Pero el caso es que no estoy seguro a dónde tengo que ir. Me acabo de dar cuenta que hay un objetivo ahí. Bien, vale. Por lo menos ya... Mira, ya tengo un objetivo. Creo que está en el piso de abajo. No hay nadie. No. Soy un pilar. Estoy sujetando la estructura del edificio. No te acerques. Por favor. ¿Cómo le puedo despistar? No puedo mandarle mensajitos. Ni hacer nada. Mira para el otro lado. La fuerza de Cristo te obliga. Gracias. No, pero más. Date la vuelta, ser posible. No vengas para acá. No vengas. No vengas. ¿Ya? Alguien arriba se está oliendo la tostada. Corre. Podría cerrar la puerta, pero el juego no tiene un botón para tal cosa. Puedo subirme a la mesa, sin embargo. Mira qué bien. Vamos a coger las historias. Ah. Y nosotros jugamos con ella. Joder, tengo que irle. Lo consigo. Bien, vale. Nota mental. Dejar de coger todas las cosas que vea. Jordi, he encontrado el horario. ¿Dónde está el patio? Arriba. Gracias. Un poco más específico. ¿Por qué tengo que alcanzar ahí? Tendré que darle a lo primero que vi. Esta puerta me pilla mejor. Tiene mejores accesos. Uy, se me había quedado esto bloqueado durante un segundo. Digo, me han descubierto algo y se ha quedado esto parado. Pero no. Madre mía. Hostia. Intensidad. Siempre tú, macho. Vamos a tener un problema tuyo. ¿Cómo te llamas? Martin Mali. ¿Qué clase de nombre? Tus padres no te querían. No es culpa suya. Es su apellido, en realidad. Lo que parece raro, pero... Da igual. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te vas a tu casa? Gracias. No me está... Uy, alguien me estaba... Alguien me estaba intuyendo. Porque ese tío no... No puede ser que me estuviera viendo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mierda, es la X. ¿Qué hago? No mires el botón. Solamente dale. Por algún motivo le da al B. Pensando que iba a ser el B. Así, de repente. Por primera vez en todo el juego. No sé muy bien por qué. Voy a suponer que en las sombras... Soy invisible. Lo cual no debería. Pero aún así... Está a tomar por culo el tío ese. Voy a suponer que puedo... Desbloquear la historia esta. ¡Uuuh! Soy un fantasma. ¡Ah! Casi. Lo has intentado. Buen trabajo. Ehm... Bien. ¿Dónde tengo que ir? Madre mía. Súper cachondo verle correr agachado. Tengo que hackear algo por ahí. ¿Qué ven tus ojos? Nada interesante. La revista porno donde está mi aquí. Tiene los pañuelos preparados. Está viniendo hacia nosotros. No sé qué hacer. Ah... Ya puedo... Vale, esta vez sí que puedo salir. No estoy encerrado en la vista en primera persona. Pues ya me dirás cómo pasó con el tío este. Está contemplando la escopeta. Y creo que tiene ganas de utilizarla. Ahora mismo está soñando en... Todas las formas que le gustaría... Ficticiamente matar a todos los presos. Con la escopeta. Que no para de acariciar la escopeta. No la va a soltar ni pa' Dios. Tendremos que pegarle. Tienes el palitro que este... ¿Te han dejado la batuta? ¿La batuta la has traído para poderle pegar? Y darle un concierto. En su cabeza. Y lomo probablemente... Porque... Yo qué sé. Tendremos que intentarlo. No está mirando aquí atrás. Uh... Un susto. Sí, mira. Te han dejado... Te han traído la batuta también. Uh... Me lo pido. Guarda eso. Solamente por ahora. No sé muy bien dónde. Porque no tienes mucho espacio tampoco. Lo que se dice en el traje este de presidiario. ¿Algún botón? Uh... ¿Puedo subirme al...? No, no. La cultura me ha vuelto a traicionar. Estaba... Había un sistema de seguridad en el libro. Era su plan desde el principio. Si me subo al libro, pierdo. Y no lo sabía. ¿Me han devuelto la escopeta a través del tiempo? No, que lástima. A ver, que está... Oh, vale. Tú vete a tu casa. Tú sigue, sigue viaje. Tendré que darle al botón. Pero no podré darle al botón yo. Bien, eso es buen trabajo. ¡Susto! Madre mía. La cuarta serenata. Solamente para ti. Vale, no subirme al libro. El libro es trampa. Guarda esto. Que de todas formas no he visto aquí nada para hackear. Estoy suponiendo, probablemente, erróneamente... Seguramente, erróneamente que tengo que venir por aquí. Cuando lo más probable es que tenga que dar una estúpida vuelta por el... Por el patio. Esto... Esto tiene que llegar a alguna parte. Voy a tener que volver a salir. Y no... El juego me ha dicho que viniera por aquí. No será algo muy evidente que me estoy saltando, ¿verdad? No habrá otra puerta para salir tranquilamente. Le podemos dar al botón y ya está. ¿Podemos hackearlo? Es evidente que no. Cámaras. Tiene que haber alguna cámara. Qué inútil. Escóndete. El tonto este tendrá alguna cámara. Esto era lo que tenía que hacer todo este tiempo. No sabía dónde se había ido este. Y ya está. Ahora sí que sí. Creo que se ha percatado. Ha ido a ver por qué cojones están las puertas abiertas. ¿Y por qué no estás agachado en la cobertura como te he dicho que estuvieras? ¿Eh? Zero cool que te gusta mucho lucirte. No vas a cerrar... Cierra las puertas. ¿Cómo? No quiero decirte cómo estás haciendo tu trabajo. Pero esta no es una cárcel. ¿Y eso? Cuando se abren las puertas sin motivo aparente. Y ves que no hay... Bueno, nada. Oye. No sé cuánto te pagan, pero definitivamente no es suficiente. Uy, te voy a hackear esto. Pero antes te voy a... Buenos días. Orquesta puerta a puerta. ¿Quiere alguna canción? No. La banda me ha abandonado, pero tengo una aplicación en el móvil para instrumentos. Yo dirijo con la batuta y ya está. Hackear más historias. Bien, no era ninguna estúpida grabación. Que me parecen todas súper interesantes. Vamos a hackear esta... Ah, no. Míralo. Ya está. Seguridad a base de puzles. Hostia. Estamos ya jugando aquí con las tres dimensiones y me parece mal. Nos estamos pasando ya. Vale. Cuando active esto, si no recuerdo mal, se activaba un tiempo, un temporizador o algo así. Debería pensar las cosas con antelación. Esto por obligación. La única forma que tiene de ir es así. Me parece un poco inútil. Pero vale. Tengo que desbloquear eso por los dos lados. Sí, bien. Vale. No parece estar tan difícil como otras. Alguna cosa tendrá. Veamos. Ya la he liado para... Ah, no. Simplemente lo tengo que hacer así. No era para tanto. Ah, y solo es una. He encontrado edificios no de alta seguridad con más seguridad. Tengo que encontrar a Raúl Leonzo. Supongo que con mirarle las caras me acaba diciendo el del fútbol. Seguro que se ha aficionado al fútbol. Está claro. Citao por comentarios racistas el guardia de seguridad que justo se ha puesto al lado del grupo de los afroamericanos. En serio. Me parece que el control de personal lo lleváis ahí muy bien. Raúl, como se llame, Leonzo. ¿Alguien por aquí? Citao por conducta violenta, pendiente de evaluación psiquiátrica. Está lo mejor de cada casa aquí de guardia de seguridad. Por favor. No sé yo quién tenía que ir de naranja. Necroft. Vale, no. Lo retiro. Ahí ya estamos entrando en un terreno peligroso. ¿Raúl? Está Raúl. Lo han secuestrado. Lo han escondido en alguna parte. ¿Estraditado de Canadá? ¿Canadá? Pero si... Había... Estoy leyendo lo de la gente. De Canadá no te estraditan. Si ahí son... Todas buenísimas personas. Aceptan a todo el mundo. No importa tus defectos. ¡Ah! Ahí está, santo Dios. Escondido detrás de la pared. Ahora, a ver cómo te bajo del tejado. ¡Ja! Vale, justo... El guión decía que se lo tienen que llevar. Por... ¿Qué estáis haciendo? Le van a dar una aparición discriminada. ¿Qué me trasladan? ¿Quiénes sois? ¿Qué hay de mi abogado? ¿A dónde vamos? Respondes. ¡Enseñadme los dos hermanos! ¡Sí, mi abogado! Te vamos a llevar con tu abogado. ¡Ni hablar! ¿Qué vais a hacer? ¡No pienso ir con estos tíos! Está claro. Mierda. Más vale que llegue antes de que lo maten. Bien. Vaya, hay un problema. Unos guardias se lo acaban de llevar. ¡Cover! ¡Al sótano! ¡En el sótano! ¡No! ¡No!